Música ¿Cómo te atreves a dejarme así? Me creí cada palabra ¿Quién te está siguiendo? ¿Quién te está siguiendo? No son fans, no son fotógrafos Mire que me vea la cara A que me diga de frente que usted me mandó a seguir Y que está detrás de esa amenaza No se haga el inocente Usted es el único enemigo que yo tengo en la vida Lo único que quiero es que vos me perdones Se estipula que se le restituya El derecho a la libertad condicional No puede ser que sean por engaña a todo el mundo Ese tipo no va a descansar hasta destruirme Por lo que le hice Puede solo pensar que puedo perderlo todo otra vez No puedo respirar ¡Charlie! ¡Flo! ¡Polipín! Una nueva temporada donde el deseo está escrito en la piel Soy listo, princesa La reina del Flow 2 Caracol Play Disponible en Google Play y App Store Luego de la primera temporada donde el deseo está anunciado�� Si salgan Lo ideal Lo ideal Lo ideal